A Jorge Córdoba, el príncipe de la risa Aleluya 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 Gracias Dios te bendiga, muchas gracias Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está la familia? Bendecidos Dígale al que tiene su lado Aleluya Otra vez, otra vez, míralo a los ojos Porque esta palabra tiene poder Esta palabra, dígale Aleluya Aleluya Que bendición hermanos, estar esta noche Aquí con ustedes, poder servir La mesa del Señor en esta noche Poder compartir el gozo Del Señor, aquí dice Joy Te indica gozo, ¿verdad? El Señor quiere ver a su pueblo reír Y devolverle la risa a aquellos que la han Perdido Hay algo que el enemigo se quiere robar de la iglesia Y del pueblo de Dios, del cuerpo De Cristo, se quiere robar el gozo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que El gozo del Señor es Todos vamos a decirle El gozo del Señor es Aleluya El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y la Biblia dice que El corazón alegre Hermosea el rostro Miren el vivo ejemplo Ahí lo tiene Usted sonríe hermano Usted se ve más lindo Más resplandeciente Más hermoso, ¿verdad? Eso rompe hermano Barreras Una sonrisa Bueno Qué bendición De verdad Quiero darle gracias a Dios Por el pastor Pedro Por su esposa Por el ministerio tan hermoso Por la iglesia tan preciosa que tienen Por darnos el privilegio De compartir la palabra El día de hoy De servir la mesa Decimos nosotros Vengo acompañado De mi preciosa esposa Por favor amada mía Creo que ustedes ya la conocieron Ella es mi esposa Rosa Amalia Siempre me gusta Presentarla Ella es mi corona Porque la vida dice Que la mujer es la corona Del hombre Y siempre procuro Venir acompañado A mi esposa Para que ninguna hermana Saga ilusiones Tenemos 17 años De casados Con un hijo de 16 Que me ayuda en el sonido Las cosas están en orden Amén Amada mía Preciosa Mira Dame la mano Cuidado Eso Ay, ay, ay Señor Aleluya Qué lindo es el Señor La Biblia dice Cuán bueno Y delicioso es Es habitar los hermanos Juntos Y en armonía Mira hermano Una de las cosas Que dice la palabra de Dios La Biblia dice Que el corazón alegre Es medicina para los huesos Y una de las cosas Que el Señor quiere hacer Es ver reír a su pueblo No hay nada más serio Que reír No hay nada más serio Que reír Una persona que no ríe Está enferma Algo pasa en su corazón Para que no pueda reír Esa persona ¿Por qué? Porque está cautivo De la amargura De la tristeza Del dolor Y el Señor vino A traer libertad A los cautivos A los prisioneros A la apertura De la cárcel Amén Porque el Señor Quiere devolver La sonrisa A las personas En cada milagro Hay una carcajada No hay nada más serio Que reír Está científicamente comprobado Que cinco minutos De risa Equivalen a 45 minutos De aróbicos Y ahora como que todavía Bueno, va a reír Bueno, va a cantar Ahí se ríe Ahí se ríe Ahí se ríe La risa No me mates No me mates La risa La risa Distraída También ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Está desubicado Perdido La risa La risa Tacaña La que es así No la comparte con nadie Tenemos otra risa La risa de serpientes La risa muda La risa asmática La risa de perro Hay otra risa también La risa burletera Típico Se cayó alguien Se golpeó alguien Y usted Y a uno le toca sacar La risa boba Me golpeé Es importante reír Dígale al que tiene A su lado Sonría Porque Cristo le ama Dígale al que tiene A tu lado Tú no tienes la culpa De la cara que tienes Pero sí tienes la culpa De la cara que pones Así es Hay que sonreírle A la vida Hay que sonreírle A las circunstancias La Biblia dice Hermano Que nos gocemos Cuando pasemos Por diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Pero tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Amén Y es así Como Dios Quiere a través De esta presentación Regalarte Gozo Llenar tu vasija De gozo Para este nuevo año Que empieza Amén En medio En medio de una prueba De cáncer De mi esposa Hace 5 o 6 años Se le empezó A caer el cabello A ella Le empezó A salir pelo chino Aquí chi Aquí no Aquí chi Aquí no En una quimioterapia Se le quedó Completamente su cabello El señor me decía Hazla reír Y yo le digo Señor que palabra Tienes para ella Y el señor me dice Dile a tu esposa Que le estoy cambiando El plumaje Y yo le digo Señor amada mía El señor dice Que te está cambiando El plumaje Y ella sonríe Y le digo Mi amor ahora eres Mi águila calva Sonríe Y yo le digo Mi amor sabes que Me va a tocar Hacer lo que todo Buen pastor hace Con la oveja Podarla Y le corté el cabello Y quedó calvita Le digo bueno Calva tú y calvo yo Yo también me voy a calvear Ella me dice No que te pasa Y yo le digo No esta prueba La pasamos los dos juntos Ella me dice Pues vas a parecer Un pandillero Porque tiene una cicatriz Aquí Y yo le digo Puedo como pandillero Les predico Sabes que Arrepentito perecerás Parcero A lo bien Pero ella no me deja Le digo Mi amor Nos cambiamos los dos No importa Vamos a aparecer Dos fósforos en la calle Pero no importa Pero en medio de eso El Señor me dice Hazla reír Hazla reír Así quiero ver A mi novia sonriente Porque siempre que ella ríe Yo río con ella O dígame Si usted cuando está De la que hoy en día Su esposa Cuando era novio No la mantenía haciendo reír Le encantaba reír A ese novio ¿Verdad? Lo mismo El Señor está preparando La sonrisa de su novia Para cuando él venga Usted se imagina Que usted durante mucho tiempo Se vaya fuera de la casa Y cuando usted llega A su novia A su esposa Lo está esperando así Ya llegó Casi no llega ¿No? Así toda amrama Toda amargada No Por eso es importante No permitir Que nada Nos robe el gozo Acabamos de hablar De que todos Pasamos por diversas Dificultades Pero sabes una cosa Lo único que va a cambiar Eso es la actitud Que tú tengas ante ella Vamos a gozarnos En medio de la prueba No vamos a permitir Que Satanás Nos robe el gozo Nos vamos a reír De las circunstancias Porque vamos a salir Victoriosos de ellas Vamos a salir Más resplandecientes Que el oro Por medio de esas pruebas De fuego Así como pasó Con aquellos tres jóvenes En el horno Donde fueron pasados Por fuego Pero salieron resplandecientes Sus vestiduras Y toda la gente Los miraba Wow Y fuera de eso Luego dicen Que el rey Los llevó A una posición más alta Después de que pases Ese proceso Dios te va a colocar En un lugar más alto Aleluya Y es así mis amados hermanos Como Dios está preparando Nuestro corazón Para cosas grandes Aleluya A los cinco años Pierdo a mi padre Al no tener papá No había juguetes Y me tocaba imaginarlos O inventarlos Y fue así como empecé A desarrollar Un talento Un don Me encantaba hacer reír A mi mamá Porque al hacerla Reír a ella Al entusiasmarla A regalarle gozo Yo también me animaba Porque la vida de llorar Nos tocaba vivir De habitación en habitación Hermanos Parecía Abraham De tienda en tienda Y pasábamos de aquí Luego nos sacaban De las casas Mi mamá discutía Con la gente Y siempre tratando De animarla Cuando se perdía algo En la casa Donde debíamos Aquí le metía la culpa Al niño de la inquilina Una vez se comieron Una nata O un queso Y aquí le metieron la culpa Al niño de la inquilina Y yo no me comí eso hermano Yo no me comí ese queso Una vez se perdieron Los pajaritos ¿Quién abrió la jaula? El niño de la inquilina No en serio Yo no los boté Yo no les abrí la puerta Y en ese proceso hermano Dios Dios empieza a enriquecerme Mis juguetes Eran Era mi imaginación Mis historias Yo le decía Mami Quiero un helicóptero ¿Un qué? Un helicóptero No hay dinero para helicóptero Pues no importa Me imaginaba O uno inventaba helicóptero Y por costa de Dios Abrió un micrófono Por ahí el micrófono Se convirtió En todos los juguetes Que no tenía Y hacía el micrófono Y hacía los helicópteros Y empezó Y tenía mi helicóptero Aleluya Le decía Mamá Quiero Quiero aviones No hay dinero para aviones Me inventaba los aviones Y tenía mis aviones Quiero una moto No hay dinero para moto Y tenía mi moto Quiero un caballo Y tenía mi caballo Y tenía mi caballo también Era multimillonario Tenía caballos Aviones De todo hermano Un tren Y tenía mi tren Hoy en día Son trenes balas Había juguetes Tenía toda clase De juguetes ¿Dónde en la imaginación? Entonces me encantaba Nosotros dormíamos En una cama pequeña A mí me tocaba dormir Para la parte de abajo Mi mamá dormía Para la parte de arriba Y mi mamá me decía Mijo hágase payasito Y por eso es que Me gusta hacer reír En fin No hay lugar Mis amados hermanos Donde uno más se pueda gozar Que en la casa del Señor Amén Y de eso les quiero compartir El día de hoy Cuando nosotros estamos llegando A la casa del Señor ¿Se acuerdan? ¿Cuántas personas Nos invitaron muchas veces? A mí me acuerdo Que me invitaron muchas veces A la iglesia Y yo cuando me voy Me escuchaba Hoy hablar de cristian Yo decía Pero esa gente está loca ¿Cuánto no decía lo mismo? Levante su mano Esa gente rala Esa gente extraña Yo decía Mira ese poco de locos Y ahora hago parte Del manicomio también Y yo decía Pero esa gente Es extraña hermano Pero hasta que llegó El momento que Dios Tenía preparado para mí hermano Me quebranto Y desde ese tiempo Le vengo serviendo al Señor Pero cuando uno está Llegando a la casa del Señor Uno llega con una desconfianza ¿Es así o no es así? Lo invitaban a la iglesia Usted sabía si no entraba No entraba Y eso es lo que vamos a ver Un poco acá ¿verdad? Cuando nos están invitando A la iglesia por primera vez ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos? ¿Y cómo nos empezamos A conocer los unos a los otros? Y aunque no hay Una iglesia perfecta Dios utiliza Nuestras imperfecciones Para perfeccionar a los demás Porque cada uno de nosotros Es una herramienta En las manos del Señor Hay cosas que no te gustan De tu hermano Hay cosas que no te gustan De tu hermana Bueno el Señor dice Ámanos Ámanos Tenemos que amarnos Los unos a los otros Porque no somos perfectos Amén Pero te acuerdas Vamos a hacer este recuento Cuando estábamos llegando A la casa del Señor Cuando nos invitaba ¿Cómo llegábamos? Vamos a ver Si usted se siente Identificado Con el hermano indeciso ¿Entraba o no entraba? Vamos a ver Si se siente Identificado El indeciso Ahí va Y no entraba Y ahí estaba El indeciso El hermano indeciso También tenemos otro El tímido El que llega a la iglesia Un poco tímido ¿Verdad? Vamos a ver Si usted se siente Identificado Con el tímido Ahí estaba Ahí también está otro El que entra a la iglesia Y empieza a ver Todos los hermanos Como si fueran Extraterrestres Y empieza uno a ver Toda clase de personas A todo el mundo Diferente Y uno empieza a entrar A la iglesia Y empieza a ver Diferentes hermanos Ya se toma más confianza Ya empezó a entrar Pero bueno Digamos que usted Invita a uno Por primera vez ¿Verdad? Y uno tiene que ser prudente Porque la Biblia dice Que nuestra pelea No es contra carne Ni contra sangre Sino contra potestades Huesas espirituales Y gobernantes De las tinieblas Y hay iglesias Que son bien guerreras ¿No? Si las conoces Pero sea prudente ¿No? Si le gusta hacer Guerra espiritual De no invitar A uno nuevo Cuando están en plena Guerra espiritual Porque si no Termina asustándolo ¿No lo ha pasado? Y tremendas peleas Que tiene uno En el espíritu En la oración Y pero el nuevo No entiende hermano Sales huyendo De allá Como lo que le pasó A este hermano Que entró a la iglesia Guerreras Vamos a ver Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Muy bien hermanos Y quien vive Y a su nombre Gloria Muy bien hermanos Nos hemos reunido En este lugar hermanos Nos hemos reunido El día de hoy En este lugar Hermano Levántese En el nombre de Jesús Porque se han querido Levantar Toda clase de demonios Si señores Y los vamos a reprender Y a echar fuera En el nombre de Jesús Vamos a ponernos Todos de acuerdo Porque vamos a echar Espíritu de borrachera A la borrachera La echamos fuera En el nombre de Jesús Me pillaron Fuera ahora mismo Ahora mismo Actamos Encadenamos Y ligamos Todo espíritu de avaricia Fuera la avaricia Fuera Fuera En el nombre de Jesús Si señor Ahora mismo Ahora mismo Vamos a reprender Todo espíritu de idolatría Fuera la idolatría En este lugar Echamos fuera La idolatría En el nombre de Jesús Fuera Toda fornicación Fuera Fuera el adulterio Fuera ahora mismo Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera Entonces ¿Entonces para qué me invitan? ¿Para qué me invitan hermano? Ahí está Tenga prudencia Cuando invita al nuevo O no invita al nuevo En plena liberación Como le pasó a este otro En plena liberación ¿Qué le están haciendo a ese señor? No tranquilo Que es esa liberación Pero no se preocupe Que después le toca a usted hermano Tranquilo Termina uno sacando El nuevo hermano Y empezamos a conocernos ¿Verdad? Uno ya empieza a conocer El lenguaje cristiano Como hermanos Como familia que somos Y empieza a no ver Diferentes hermanos Y entre esos hermanos Hay unos muy simpáticos Están en oración En alabanza Y tenemos el famoso hermano El limpia vidrios Vamos a ver si usted conoce El limpia vidrios Ahí va El limpia vidrios Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Que presencia de Dios Tan linda Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas El limpia vidrios Los ha visto El limpia vidrios Los conoce Se siente identificado Bueno No tiene que levantar La mano para el Señor Pero con prudencia ¿No? Porque también Tienen otros Que no son muy prudentes Así es el famoso hermano Titanic Hermano Es el bien expansivo El Titanic Es así Oh si señor Hermano Tenga cuidado Con los hermanos Que tiene a su lado Vaya a golpear Usted a uno De pronto ¿No le ha pasado hermano Que de pronto Le quiere sacar un ojo? No, no, ¿Qué pasa? Tenemos otro también hermano La Biblia dice que Que el Espíritu Santo De Dios Es poder Pero hay unos hermanos Que se lo toman bien en serio Porque hermano Usted es el famoso hermano Electrónico Vamos a ver si lo conoce No se asuste Si ve a su hermano Así simplemente Es una descarga Del Espíritu Santo De Dios No se asuste hermano Y uno empieza a ver Diferentes hermanos Y hay unos Que el Señor Les cambió Todo menos la cara Para testimonio Si Ese hermano Tiene todo cambiado Menos la cara Y utilizan un lenguaje Hermano Que termina Asustando el nuevo Veamos al famoso hermano El esmatón Le bendiga Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Y el nuevo al lado Aleluya 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 ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿De qué o qué? Cristo ¿Qué? 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 Barón 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 Usted ya fue lavado Con la sangre Del cordero Yo solo me bañé Con agua y jabón Hermano Barón 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 Usted ya comió Del cuerpo Del Señor Sáquenme de aquí Usted vuelve loco Al nuevo Bueno ore también Para que el Señor Le cambie la cara Y tenemos otros hermanos Muy simpáticos Uno empieza a conocer El lenguaje cristiano Hermano Y uno ve Tienen unos hermanos Tan simpáticos Tan lindos Y entre ellos Está el hermano Danzarín Se las bailan todas Yo no sé Yo me siento Muy identificado con él Porque yo digo Que la casa del Señor Es para gozarse Yo no entiendo Hermano Cómo no Cómo la gente Cuando estaba en el mundo Parecía un gusano En un sartén Ahí huepa Pero cuando está En la casa del Señor Hermano Entrena la mansa Esto es gozoso No Vamos a conocer Al hermano Danzarín Vamos a ver Si usted se siente Identificado Con el hermano Danzarín Otros canten Haga otros dioses Hechos de metal De madera O de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová Hay una voz que te dice Se las bailan todas ¿Verdad? Es que la casa del Señor Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad A gozar con el Señor David danzaba En la presencia del Señor Nuestra mano Que dansemos Es una muestra De gratitud Es una muestra De gozo Y empezamos a conocer Diferentes hermanos Y está el Danzarín ¿Verdad? Está un otro tipo De hermanos En esta escena Voy a necesitar actores Actores Venga usted Usted tiene pinta de actor Sí, bueno No sé Alguien así Que sea un buen actor Venga usted también A colaborar Otro actor Venga gase aquí al lado Estamos en la iglesia ¿Verdad? Estamos en la iglesia ¿Verdad? Nos estamos gozando ¿Verdad? Y estamos viendo Y representando Todo lo que pasa En la casa del Señor ¿Verdad? Miren una foto Para el Facebook Ok, muy bien Gracias Ahí estamos En la casa del Señor Y uno empieza a ver Toda clase de hermanos ¿Verdad? Y uno sabe que Cuando uno va A la casa del Señor Uno tiene que concentrarse En lo que el Señor Quiere hablar ¿Verdad? Por eso es importante Que si el Señor Quieres escuchar Bueno, el celular Debemos apagar O apagar el rintón Porque hay hermanos Que están en plena alabanza Y empiezan a sonar Los rintones Los conocen Aquí pasa eso Aquí no pasa ¿Verdad? Sí Y uno se da cuenta Que tan espiritual Es el hermano Debido al rintón O el sonido Que tenga el celular Ustedes simplemente Van a alabar En la presencia Y llega el hermano Del rintón Alaben, alaben Y llega el hermano Del rintón Ahí está Renuévame Señor Jesús Ya no quieres Uy, qué presencia De Dios tan linda Señor Qué presencia Estoy alabando Estoy alabando En tu corazón Dime Señor Renuévame Señor Renuévame Señor Jesús Todo cámbianos No queremos Ser igual Estoy adorando Estoy adorando Porque todo lo que hay Dentro de mí Todo tiene que ser cambiado Todo tiene que ser cambiado Necesita más De ti Bueno, hermanos y hermanas Ha llegado la hora De escuchar La palabra del Señor Y si al Señor Quieres escuchar El celular Debes apagar ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén Aleluya Amén, amén Amén, así es Señor Oye Fue el celular Fue el celular Fue el celular No, no Tenga cuidado Con qué rintón Le pone a su celular Hermano Usted saca cualquiera De la iglesia Sí Es así Ay, aprovechemos Para hablar de eso Porque la Biblia También nos habla De que nos cuidemos De todo viento De doctrina Sí Señor Y uno tiene que ver Hermano Que hay hermanos Que son bien imprudentes Uno está en el séptimo cielo Y el hermano Empieza con su concierto Y es una manera De hablar con amor Vamos a colocarnos De pie Y vamos a ver Cómo actúan Estos hermanos Que Señor Les hable con amor El hermano De los vientos A ustedes son Adoren Adoren Ahí va Uy, qué precioso Dios Señor Señor Oh Padre Santo Alabar Y se ríe sin perjuicio No, varón El Espíritu Inmundo Padre Santo Mire Es que es delvergonzado Y se ríe como si Tenga No 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 Se ríe sin perjuicio Se ríe sin perjuicio Esos hermanos Y esos hermanos no vienen a buscar El Señor Viene a ver que jovencita Se levanta El famoso hermano Galán Vamos a ver si lo conoce El Galán Vamos a ver Oh, sí, señor Sí, señor Agábalo Oh, sí, señor Oh, es muy preciosa La presencia de Dios La presencia de Dios Está preciosa Oh, sí, señor Muy divina La presencia de Dios Está divina, señor Oh, señor Uy, grande Señor, grande Son tus maravillas Grande Ay, santo Oh, sí, señor Oiga, hermano Por favor Todo tiene un tiempo Hay que orar por esos hermanos No sabes si ministrarlo O liberarlo No, todavía no Cálmese Siéntese Todavía no hemos acabado Todavía hay mucho por ahí Santo y tanto, ¿verdad? Y también es amplio, hermano El modelo ¿Conoce el modelo? Párense, párense El modelo Vamos a ver el modelo El modelo Iba el modelo Y va el modelo Lo conocen Ay, señor Mira la juventud Mira la juventud Así, señor Habla, señor Habla, habla Jehová Hay mucho, ¿verdad? Hay mucho que ver en la casa del señor Y bueno Y empieza el tiempo, ¿verdad? Empezó el tiempo Empezó el nuevo Conoció Se empezó a compenetrar Con la iglesia Empezó a conocer Los diferentes tipos De hermanos, ¿verdad? Y también, bueno Empieza el tiempo De, bueno ¿Qué otros? Ah, bueno El tiempo de la alabanza No sé qué orden tengan acá El tiempo de los tiemos Y las ofrendas Unos tienen la revelación De lo que es bendecir Y lo hacen con alegría, ¿verdad? Ya tienen la revelación De saber que Que no son dueños de nada Que Dios se los da a todo Y lo dan con alegría al señor Porque han entendido Que cuando le dan para el señor Con alegría Dios los bendice abundantemente Y hay dos tipos de hermanos El dador alegre Y el dador triste Veamos a continuación Cómo actúa el dador alegre Ahí El dador alegre Muy bien hermanos Nos hemos gozado En estas alabanzas En estas alabanzas ¿Cierto? Pero hay otra manera también Al Señor ¿Y quién vive? ¿Y Cristo? ¡Aleluya! Y a su nombre ¡Gloria! Esta parte es la que más Me llena de alegría en el corazón Porque sé que llena del corazón Del Padre de gozo y de alegría Y la Biblia dice El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará Cada uno de como propuso En su corazón No con tristeza Ni por obligación Porque Dios ama El dador alegre Ahora hermanos Vamos a recoger Los diemos y las ofrendas En el nombre de Jesús Venga Empiecen a pasar A bendecir la obra del Señor ¡Sí, Señor! El gozo que tengo yo El mundo no me lo da ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¿Y quién vive? ¡Aleluya! Y ese le da todo con alegría Ahora veamos al dador triste Ese es amargado No tiene la revelación De lo que es bendecir La obra del Señor Vamos a ver El dador triste Ahí está Muy bien hermanos Nos hemos gozado En estas alabanzas En estas adoraciones Pero hay otra manera También de adorar al Señor ¿Y quién vive? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Esta parte La que más me llena De alegría en el corazón Porque sé que llena El corazón Del Padre De gozo y de alegría Y la Biblia dice El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará Cada uno de como propuso En su corazón No con tristeza Ni por obligación Porque Dios ama El dador alegre Ahora hermanos Vamos a recoger Los diemos y las ofrendas En el nombre de Jesús Venga empiecen a pasar A bendecir la obra del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¿Y quién vive? ¡Aleluya! ¡Ay varón! ¿Me puede cambiar esta moneda? Por favor Este no lo ha entendido ¿Verdad? Y bueno Y uno ve la bendición De Dios sobre ellos también Y tenemos otro tipo De hermanos ¿Verdad? Tenemos el despistado Nunca le la Biblia Solamente la tiene abierta Para tenerla abierta En el Salmo 91 Ahí la tiene abierta Solamente porque no la lee Y mantiene más perdido Cuando el pastor Está nombrando los versículos Vamos a ver Si usted los conoce O se siente identificado Con el despistado Vamos a ver Amén ¡Santo! ¡Alábanos! Vamos a sacar nuestras Biblias Y el que no trajo Biblia Que se haga al lado De un cristiano Es que leyendo con la mano Ese chiste me encanta Muy bien Vamos a la palabra de Dios En el libro de Primera de Juan 3.14 Dice así Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Porque amamos A los hermanos El que no ama Permanece en la muerte ¡Joyayay! ¡Amén! 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 Pues el amor cubre Multitud de pecados El Señor nos está hablando De amarnos a los unos Y vamos a la palabra de Dios En Proverbios 10.10 Que dice así El odio suscita rencillas Pero el amor cubrirá todas las transgresiones Tremenda palabra del Señor ¡Amén! Vamos a Juan 3.35 Y dice así En esto conocerán todos que sois mis discípulos En que os tuvieres amor los unos por los otros Hermanos, el Señor es poderoso con su palabra ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a la palabra de Dios En 2 Corintios 5.17 Que dice así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ya pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¡Aleluya! Y también vamos a la palabra de Dios En Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Y quién vive esto? ¡Aleluya! ¡Ya la Biblia, varón! Y tenemos de todo, ¿verdad? Ahora tenemos otro muy simpático Que es el que se cree muy bueno Porque piensa que el Señor Le está hablando a todo el mundo Menos a Él Lo conocen Lo han visto Vamos a ver al hermano criticón O el juzgón ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Muy bien hermanos! El Señor nos va a hablar poderosamente ¡Amén! ¿Cuántos vinieron a este lugar A que les hable el Señor? ¡Amén! ¡Amén! Disponga su corazón el día de hoy ¡Sí, Señor! Y vamos a la palabra de Dios En Primera de Corintios Capítulo 6, versículo 9 ¿No sabéis que los injustos ¡Amén! No heredarán el reino de Dios ¡Uyuyuy! Los injustos no heredarán el reino de Dios ¡No os engañéis! ¡Sí, Señor! Ni los fornicarios ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ni los idólatras ¡Ay, ay, ay! Ni los adúlteros Ni los afeminados ¡Ay! Ni los homosexuales Ni los ladrones ¡Oh! Ni los avaros ¡Ay, Señor! Ni los borrachos Ni los maldicientes ¡Ay! Ni los estafadores ¡Sí, Señor! Heredarán el reino de Dios ¡Habla! Dios va Hermano, así que si usted está haciendo este tipo de cosas ¡Arrepientas en el nombre de Jesús! Porque, hermano, recordemos también Y no juzguemos Para no ser juzgados ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén Hay de todo ¡De todo! Tenemos otro hermano Que este hermano parece que fuera del cine No se va a comer de todo El famoso hermano Comelón Vamos a ver si usted los ha visto los Comelones ¡Amén! ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Amén, amén, 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 am ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanos, porque nuestro Señor es espectacular. Espero, mis amados hermanos, que el día de hoy nos estén acompañando en estos 21 días de ayuno. ¡Aleluya! ¿Y quién vive? ¡Cuatro! ¿Quién vive? ¡Cuatro! ¡Aleluya! ¡Cuántos vinieron en ayuno! ¡Aleluya! ¡Qué pena! ¡Fragón! Hay de todo. El comelón. Y hay otro también muy simpático, que es el hermano Barney. ¿Sí? No, no, perdón. No, no, el hermano, el hermano Bambi, Bambi es la cosa. No se me asuste. El Bambi, ¿por qué? Porque le falta mucho para ser siervo. Nunca se compromete con nada. Vamos a ver si los conoce y se siente identificado. El Bambi. Porque le faltas mucho para ser siervo. ¿Ok? Va y va. Bendiciones, barón. Dios te bendiga. ¿Quién vive? Muy bien, hermanos. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Santo Dios! ¡Su nombre! ¡Gloria! Muy bien, hermanos. ¿A quién le gusta orar en este lugar? Levanten las manos a los que le gustan orar. Muy bien, muy bien. Porque nos vamos a poner de acuerdo para el día de mañana. Venir a las cinco de la mañana a orar. Aquellos que van a venir a las cinco de la mañana a orar. A las cinco de la mañana. Muy bien, eso está bien. Eso es buscar temprano al Señor. Aquellos hermanos. Muy bien. Aquellos hermanos que saben que Dios se mueve con poder en este lugar. Aquellos hermanos que les gusta ayunar. ¡Amén! Muy bien. Porque vamos a ayunar durante 40 días para buscar el rostro del Señor y para recibir sus bendiciones. ¡Aleluya! ¿Y cuántos saben que Dios ama el dado la ley? ¡Amén, amén, amén! Estamos necesitando diezmadores y ofrendadores para la obra del Señor. ¿Quiénes van a colaborar? A ver, a ver, a ver. Levántenla muy bien, hermanos. Dios los va a bendecir poderosamente. Y aquellos hermanos que les gusten los niños. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque estamos necesitando un maestro de escuela bíblica. A ver, levántenla, hermano, a los maestros de escuela bíblica. Muy bien. Dios los va a bendecir poderosamente. Aquellos hermanos que les gusta ir a las naciones. Pues necesitamos hermanos que vayan a las misiones. ¡Aleluya! Sí, a esos barrios pobres de por aquí primeramente. Muy bien, muy bien. Eso es. Así es, el Señor los va a bendecir poderosamente. Porque Dios bendice a aquellos que prediquen su palabra. A ver, ¿quién quiere levantar la mano para servirle al Señor? Levante la mano a los servidores del Señor. Porque mañana vamos a hacer una jornada de aseo en la casa del Señor. Y hay que traer escoba y trapeador, hermano, para limpiar la casa del Señor. ¡Aleluya! Hermano, venga, venga, hermano, detállese. Pero ¿por qué se va, hermano? Venga, venga, hermano, hermano, hermano. Yo quiero servir. Ahí está el bambi. Y por último, aquí no lo hay. El famoso hermano Dormilón. Vamos a ver si los ha visto. O los conoce. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. A ver, a ver, viste, voy a ver. A ver. Sí, eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, varón, estaba teniendo una revelación del Espíritu Santo, tremenda, varón. El Señor me habló. Bueno, un fuerte aplauso para estos actores. Dios te bendiga. Aleluya. Muy bueno, muy buenos actores. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias.